Mi nombre es Rubi Contreras Bailó, maestra en Ciencias Biológicas por la Facultad de Agrobiología, Presidente Juárez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Me permito exponerles mi tema de investigación que se titula Variación Genética y Estructura Filogeográfica de Pinus Duranguensis y Pinus Martínez y Endémicas a México, dos linajes con historias evolutivas contrastantes. Como introducción, tenemos que Pinus Martínez y Pinus Duranguensis son dos especies endémicas a México para las cuales no se ha logrado esclarecer su estatus taxonómico. Algunos sistemáticos como Perry, Madrigal y Guridi y la norma oficial mexicana 059 semana 2010 y como algunas bases de datos internacionales como Trópicos y de International Brain Name Index consideran que Pinus Martínez y es una especie. Sin embargo, algunos otros sistemáticos como Farhony Styles y otras bases de datos como The Plan MIS y Red List y la UCN consideran que Pinus Martínez y es una sinónima de Pinus Duranguensis. Es importante mencionar que Pinus Martínez se encuentra en la categoría de protección especial en la norma oficial 059 semana 2010 y Pinus Duranguensis en la categoría casi amenazada en la lista roja de la UCN. Algunas diferencias morfológicas entre estas especies son en los conos. Los conos de Pinus Duranguensis son más cortos que los de Pinus Martínez y Pinus Duranguensis da la apariencia de tener conos sésiles, mientras que Pinus Martínez y presentan los conos pedúnculos evidentes de mayor longitud de 10 a 15 milímetros. Las acículas de Pinus Duranguensis son más cortas que las de Pinus Martínez y los fascículos se encuentran compuestos en Pinus Duranguensis por 5 acículas principalmente y en Pinus Martínez y los fascículos se encuentran compuestos de 6 a 7 acículas. Otra evidencia muy notoria son las placas rojizas en Pinus Duranguensis que no es evidente en Pinus Martínez. En cuanto a la distribución geográfica, Pinus Duranguensis es una especie de amplia distribución a lo largo de la Sierra Madre Occidental desde Sonora, Chihuahua y Durango, mientras que Pinus Martínez sí se encuentra en pocas poblaciones pequeñas, aisladas y fragmentadas en el estado de Michoacán y Jalisco, esto de acuerdo a PERRI 1991. En las reconstrucciones filogenéticas no se ha incluido a Pinus Martínez y en una realizada por Wilchard y colaboradores 2009 se incluye solo a Pinus Duranguensis en una reconstrucción filogenética de la subsección Ponderosa donde se encuentra Pinus Duranguensis más asociada a Pinus Montezuma y a Pinus Maximinoy y donde, como ya lo mencioné, Pinus Martínez y no se incluye ni en esta ni en ninguna de las reconstrucciones filogenéticas realizadas a la fecha, por lo que este estudio esclarecerá el estatus taxonómico de las especies. Se plantean dos hipótesis, la primera es que Pinus Duranguensis es una especie de amplia distribución filográfica que contiene mayores niveles de variación genética que Pinus Martínez y de distribución restringida. Representada por pocas poblaciones, es la de Cifra aumentada, estructural y genéticamente. La segunda hipótesis es que Pinus Duranguensis y Pinus Martínez son inaces divergentes que han evolucionado de manera independiente por el aislamiento filográfico, genético y ambiental. El objetivo general fue evaluar los niveles de variación genética y la estructura filogeográfica de las poblaciones de ambas especies a través de su área de distribución natural. Los objetivos específicos fueron estimar los niveles de variación genética y el tamaño efectivo de las poblaciones de Pinus Duranguensis y Pinus Martínez. El segundo fue determinar la estructura geográfica de la variación genética y la existencia de barreras genéticas entre los taxa de estudio. El tercero fue explorar si la divergencia de las especies está asociada a un patrón de aislamiento geográfico o ambiental. Se colectaron acículas de entre 9 a 20 individuos por población con un total de 20 sitios que fueron georeferenciados. El material biológico se almacenó en un alto congelador a menos 80 grados centígrados. Aquí se puede observar son 12 localidades o sitios de muestreo correspondientes a Pinus Duranguensis en los estados de Chihuahua, Sonora y Durango y 8 sitios de muestreo correspondientes a Pinus Martínez y en los estados de Michoacán y Jalisco. Esto también de acuerdo a PERI en 1991. El trabajo del laboratorio consistió en la extracción de ADN de las 20 poblaciones colectadas por el método propuesto por Vázquez Lobo en 1996, optimizado para Pinus. La visualización de la calidad de la extracción de ADN se hizo en geles de agarros al 0.5%. Se ensayaron en un principio 10 microsatéritas de fluoroplasto aislados de Pinus Thunbergi, de los cuales se seleccionaron 6 por ser amplificados y polimórficos. Las condiciones de amplificación por PCR fueron de acuerdo a Vendramini y colaboradores en 1996. Los productos se visualizaron en geles de agarros al 0% con un marcador de 100 pares de base y fueron enviados en placas al servicio externo de la Universidad de Illinois de Estados Unidos para su secuenciación automática. La lectura de los tamaños de los fragmentos se hizo en PIX Scanner. Los resultados se depositaron a una base de datos en Excel para todos los individuos de todas las localidades y de los 6 LOSI. Se hicieron estimaciones generales de variación genética para microsatéritas de cloroplasto con el programa Aplotep Analyze. Se hizo un análisis de varianza molecular para determinar la estructura genética entre entrepoblaciones y entregrupos de poblaciones en el programa Arlequin. Se hizo una subestructuración espacial de la diversidad genética con el programa VAPS y una inferencia de barreras genéticas con los valores paredos de RCT en el programa Barrier. El flujo genético se determinó con la fórmula de Slatkin, con los resultados de Arlequin y con un análisis de distancia inversa ponderada. Se hizo un análisis de aislamiento por distancia con los valores paredos de RCT con las distancias geográficas y un aislamiento por ambiente con los valores paredos de RCT con el índice de severidad de sequía de Palmer que incluye valores de más 4, menos 4, siendo los valores de menos 4 correspondientes a sequías más intensas. Todo esto se hizo con una prueba de mantel en el programa Isolation by Distance. Los resultados obtenidos fue un total de 34 alelos, 3 a 8 por locus, un total de 121 aplotipos, 5 a 15 por población. Los aplotipos más frecuentes se encontraron en la zona norte, que fueron el H78, H96 y H112, correspondientes a las poblaciones de Sonora, Chihuahua y Durango, Jalisco. Y de los 121 aplotipos totales, 83 fueron aplotipos privados, lo que corresponde a un 69%. La población de Krill fue la población con más aplotipos privados. En cuanto a la diversidad genética de Ney, las dos especies tuvieron valores muy altos. Pinus durangensis obtuvo un valor de 0.904, Pinus martinezis uno de 0.905. En los tamaños efectivos poblacionales, o en los tamaños poblacionales, el valor de Pinus durangensis fue menor al de Pinus martinezis, con un valor de 16.759.52 y Pinus martinezis con un valor de 19.324. El alto valor de Pinus martinezis puede deberse a una fragmentación reciente que no se refleja genéticamente, a tamaños efectivos grandes en el pasado y a que puede que las poblaciones de Pinus martinezis aún se encuentren con constante flujo genético. El análisis falleceno de estructura poblacional de PAPS dio como óptimo la partición de las poblaciones en dos zonas geográficas, la zona norte, correspondiente a las poblaciones de Pinus durangensis, y el grupo sur correspondiente a las poblaciones de Michoacán, de Pinus martinezis. Como se observa en la tabla anterior y en este gráfico, la población de Capillas de la Sierra de Manantlán de Jalisco, que se contemplaba como Pinus martinezis, se incluye con las poblaciones del norte correspondientes a Pinus durangensis. El análisis de varianza molecular se aplicó a tres diferentes casos, a las poblaciones tratadas como un solo grupo, divididas por zonas geográficas y divididas por los grupos formados por PAPS. El valor más alto, el porcentaje de diferenciación genética más alto se obtuvo dividido por zonas geográficas, con un valor de RCT de 0.643. Para todos los casos, el valor de RCT fue más alto que el de FCT, lo que indica que la tasa de mutación es despreciable y puede que esté contribuyendo de manera significativa en la diferenciación genética de las especies. Estos resultados se apoyan también con la barrera genética determinada por Barrier, que divide las poblaciones del norte, es decir, del complejo Sonona, Chihuahua, Durango y Jalisco, de las poblaciones de Michoacán, correspondientes a Pinus martinezis. Este resultado tanto para las 20 poblaciones como para los 7 grupos genéticos determinados por PAPS. El valor del flujo genético entre las poblaciones fue bajo de 1.15 migrantes, lo que significa que las poblaciones de Pinus martinezis y Pinus durangensis no se comunican genéticamente, sin embargo, las poblaciones de Pinus durangensis sí se comunican entre ellas, por ejemplo, desde Sonora y Chihuahua, con las de Durango, mantienen un alto flujo genético, y en Michoacán es bajo el flujo genético, sin embargo, sí existe un flujo. El aislamiento por distancia resultó significativo y positivo, con un valor de R de 0.56, lo que quiere decir que el aislamiento por distancia se explica por un 56%, es decir, que las poblaciones de Pinus durangensis se encuentran más emparentadas entre sí que con las poblaciones de Pinus martinezis. A nivel de poblaciones por grupo, el resultado fue no significativo. En el índice de sequía de severidad de Palmer, en estos gráficos se puede observar que las poblaciones de Pinus durangensis, es decir, las del norte, en el de Jalico, se encuentran en colores más cálidos, lo que quiere decir que se encuentran en niveles de sequía más extremos. En esta gráfica, en color azul, se observa el periodo antiguo, ni en naranja del periodo actual. Los signos negativos o la intensidad de sequía se va acentuando más conforme pasan los años. La mayoría de las poblaciones de Pinus durangensis se encuentran en estos niveles altos de sequía y el valor promedio es de menos 0.511, lo que quiere decir que tienen una sequía moderada, mientras que Pinus martinezis se encuentra en niveles positivos, son valores positivos, con un promedio de 0.223, lo que quiere decir que se encuentra en una humedad óptima. Al aplicar el aislamiento por ambiente, también resulta significativo y positivo, lo que quiere decir que lo que quiere decir que los niveles de sequía están influyendo en la diferenciación genética de las poblaciones, sin embargo, al ser estos resultados recientes, puede que estos efectos del ambiente se vean más notorios en la morfología de las especies. En general, se puede considerar que Pinus durangensis y Pinus martinezis muestran diferencias genéticas, geográficas, ambientales y morfológicas que sustentan la hipótesis de que son dos linajes divergentes. Como discusión, Pinus durangensis obtuvo valores altos de diversidad genética, mayores a los reportados para Pinus ayacahuite, variedad de ayacahuite y Pinus estroiformes, que son especies también de amplia distribución y con una distribución similar a la de Pinus durangensis. Y asimismo, Pinus martinezis obtuvo un valor más alto tanto considerando las poblaciones de especies con amplia distribución, tanto para especies con distribución restringida como Pinus nelson y Pinus pinciano. Para explicar la estructura geográfica de las especies se puede argumentar que como la colonización de los pinus ha sido en dirección norte-sur y favorecido por el avance y retroceso de los glaciares y las fluctuaciones climáticas históricas, Pinus durangensis pudo migrar desde Chihuahua y Sonora a través de la Sierra Madre Occidental hasta llegar a la Sierra Madre del Sur y a las poblaciones de Michoacán. Sin embargo, de acuerdo a Ferrari y colaboradores 2005 y 2012 y a Mastretta Llanes y colaboradores 2015, al ser la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre del Sur más recientes que el eje neovolcánico transmexicano, el surgimiento de este pudo provocar el aislamiento de las poblaciones de Michoacán, es decir, de las poblaciones de Pinus Martínez y generar un nuevo linaje funcionando así como una barrera geográfica. Por lo que estos eventos geológicos apoyados con los eventos glaciares del prestoceno pudieron ayudar en la divergencia de Pinus Martínez y en general, como se ha documentado en la radiación y diversificación del género Pinus. En este gráfico se puede observar de manera más detallada cómo este es el límite del eje neovolcánico y cómo el surgimiento de este funcionó como barrera dividiendo las poblaciones de Jalisco, perteneciente en este caso a Pinus Granguesi, de las de Michoacán, que corresponden a Pinus Martínez y además de este llano de altitudes menores a 600 metros que también está impidiendo la conexión genética entre las especies. Como conclusiones, Pinus Granguesi y Pinus Martínez muestran niveles altos de variación genética y tamaños efectivos grandes o peor a los obtenidos en la mayoría de especies de pinas pudiadas con microsatélites de peoroplasto. Y pues Pinus Granguesi y Pinus Martínez son dos linajes genéticos independientes que no comparten aplotipos, por lo que se encuentran aislados por barreras genéticas, geográficas y climáticas. Agradezco a todas las instituciones y a todos los doctores que fueron parte importante de esta investigación y agradezco a ustedes por su atención. Muchas gracias.